Buenas y bienvenidos al canal de Catacrocker Games, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Jurassic World Evolution 2, siguiente episodio de Teoría del Caos. Nos encontramos de nuevo, seguimos aún, vaya, en Jurassic Park. Nos toca, después del capítulo angustioso que pasamos juntos, nos toca liberar, bueno, sintetizar, incubar y liberar al Tiranosaurio Rex. Por fin, vamos a sacar al icono de esta franquicia, al protagonista en muchas ocasiones y, bueno, tengo muchas ganas. ¿Qué ocurre? Que según he entrado en la partida, la he cargado y demás, he avisado de que va a venir una tormenta. ¿Cuál es el problema? Pues que tenemos un helicóptero y tenemos Velociraptores, Dilophosaurios y Sucomimus que se van a volver locos y van a querer escaparse junto con los Metriancatosaurios. Así que o nos ponemos a sedar como locos, o, bueno, a ver qué hacemos. Tengo una manía. En el primero, si os acordáis, con la R ibas a los coches y con la T ibas al helicóptero. Pues ahora, como está todo unificado en la R, tengo la manía de darle a la T siempre primero para el helicóptero. A ver si se me va quitando porque estamos en el 2. Cata, creo que despabila, hijo. Vale, ¿cómo hacemos? Vamos a sedar primero, yo creo que a estos. Y tenemos... Claro, luego estos están más lejos del... Estos están más lejos del... De lo que es la... El inicio. Así que vamos a activar primero los Bunker de Emergencia. Y vamos a darle al play y a darle caña, chicos. No nos queda otra que... Que darle caña, que pase rapidito la tormenta. ¡Ay, Dios mío! Vale. ¿Veis? Otra vez. Me cago en la... Seda uno. Sédame a estos. Cuando termines, por favor. Ya viene la alerta de tormenta. Voy a acelerar. Y vamos a pasarla rápido y luego corregimos lo que haya que corregir porque, madre... La tormenta ha dañado edificios. Pues claro, pues claro. ¿Cómo no va a dañar? Vamos, por favor. Dios, ¿cómo suena? Igual aguantamos, ¿eh? Vamos a aguantar. Sí, ha pasado. Vale, 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 vale. Igual no tengo que sedar tanto. Vale, cáncéralo. Igual, a ver... Cien por cien, en verdad. Igual no afecta tanto como en la primera. Donde... En el primer juego. Claro, esto yo no lo he comprobado como tal. Vale. Eh... Vamos a tener que investigar en este capítulo un montón de cosas porque estoy viendo que me estoy quedando atrás. Eh... Vale, aquí enviamos esto. Vamos a enviar también... Ya no tengo tarea. O sea, ya no tengo sitio. Vamos a abrir los búnker. Vale. Eh... Vamos a liberar ya estos. Esperad, 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 esperad. No hay nada aquí roto, ¿no? Vale, pues venga, liberamos. Es que no tengo espacio para tareas. Tengo para poner dos tareas o una como mucho. Como tengo bastantes, eh... puestos de guarda asignados, pues están con muchas tareas todo el rato. Y... Y se me... Se me complica. Vale. Eh... Este está en la base. Vale, pues cancela eso. Cancela eso y arregla esto. Arregla esto. Y veis, solo tengo una tarea. Vale, repara el hotel. Espacio lleno. Arregla esto. Y cuando vengas aquí arregles eso. Arreglas esto. Esta parte de aquí. Venga, va, 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 va. Un momentito. Ahí. Ahí. No, 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 no. Arregla esto. Arregla esto. Crack. ¿Y qué? ¿Esto no lo arreglan? Visitando puesto de guarda. Arregla esto, por favor, te lo pido. Está lejísimos. Combustible. Vamos a darle combustible. Tenemos pasta. Ya, rellenamos esto de comida. Y rellenamos azul el tanque. Vale, ¿qué más tenemos por aquí para arreglar? Ah, no. Cuando termine de arreglar esta, que arregla esta, claro. Vale, vale. Y ahora repara aquí. Y el otro coche. Que venga a reparar esto. Y tendríamos que reparar esto. Vale, científicos, ¿cómo los tenemos? Hay que dar descanso a alguno. Investigaciones más baratas. Vale, pues lo hay que investigar. Tenemos que investigar cositas, gente. Hay que investigar sobre todo esto. Vamos a empezar por aquí. Son 500.000. Investigaciones más baratas. Nos bajará un poquito. Y... Con este cumplimos bien. Tres minutitos, ¿vale? Vale, necesitamos esas cosas. Poco a poco. Ir investigando para mejorar un poquito todo. Vale, tengo aquí un apatosaurio. Que de momento vamos a dejarlo. ¿Por qué este está dormido? Ah, vale. Es en plan porque le ha controlado. Pues que se estaría pegando con otro o lo que sea. Y habría que preparar la instalación del REX. Investigar el REX lo primero. Pero todavía no tengo puntos suficientes para investigar al REX. Luego, hay una cosa aquí. Que es que este me está perdiendo. No me digas por qué pierde. Vamos a quitarle cosas de estas. Para que por lo menos no gaste tanto. Y que las pérdidas sean menores. Y luego aquí, el caso es que todos están perdiendo. Pero. Poca demanda. Pero si lo quito se me pone en rojo. Entiendo que por aquí pase muy poca gente. Quizás lo que tendría que hacer es reducir todo esto. Es que yo no sé muy bien cómo funciona esto. Es que yo no sé muy bien cómo funciona esto. Ese es el problema. He bajado puntuación. Pero bueno, ya una vez pasada la misión ya me da un poco igual. Luego lo subiríamos con el REX y demás. Pero de verdad que me cuesta entenderlo. Este está muy bien. Estos están muy bien. Pero aquí. El caso es que luego le damos aquí a demanda de comida. Y vale, demanda de comida bien. Luego de compras está fatal. 67%. Pero de cobertura de comida tengo 100%. Y de bebida 96%. Que ese 96% no lo completo. Por esto en rojo y por esto en rojo. Luego compras es lo peor. Así que es posible que investigue las tiendas medianas. Pero bueno, eso más adelante. Tengo otras prioridades. Como por ejemplo, este todavía no se aguanta una. Y luego le damos descanso. Como por ejemplo esto. Esto que nos daba. Construcción más barata del centro. Administración de edificios del centro. Gastos de tareas del centro de personal. Vale. Es que claro, me gustaría poder leerlo bien todo. Pero bueno, esto sí que tenemos que investigarlo. Claro, añado otro para bajar un poco. Es muy poquito lo que nos baja. Bueno. Le damos así. De esta forma nos va a dar dos puntos de formación a cada científico. Así que, vale. Vale, centrales. No tengo investigación todavía. Aquí nada. Estoy comprobando todo, eh. Espacio vacío. Y aquí. Escaneado avanzado. Esto puede estar muy bien. Porque de esta forma. Va a ser instantáneo casi. El escaneado. Y aquí. Aumenta un 50% los fósiles obtenidos. Perfecto. Y aquí. De momento no tenemos nada. Vale. Vale, bueno. No está mal. Eh. ¿Cuánto? ¿Cuánta pasta estamos generando? 124.000. Vale, no está mal tampoco. Es verdad que aquí. Esto. Esto antes. Fijaos aquí. El pico más grande que hay. Que yo supongo que sea de la tormenta. Y si no es de la tormenta. Cuando inicié la partida. Es que parecía ser. Como que no hubiese. Claro, es que estoy. El mantenimiento son 29.000. Y generando 33.000. Ah, bueno. Ingresos por minuto. 60 y pico. Vale, vale, vale. Claro. Compras es lo que menos tengo. Cobertura. Pero bueno. Mientras no me pida una cobertura alta y demás. Obviamente luego tendremos que solucionarlo. Por todo el tema de. De completar las. Las. ¿Cómo se llama? Las. Bueno, lo diré. En algún momento igual me pide 5 estrellas. En el parque. No lo sé. Pero si me piden 5 estrellas en el parque. Vamos a tener que hacerlo de alguna forma. Vale, tenemos eso ya listo. Vamos a mejorarlos. Necesitamos genética también. Este a lo mejor podríamos darle una en logística. Y otra en genética. Aunque este siendo de bienestar. Prefiero darle así. O sea, de incubación es más barata. Prefiero darle 3 de bienestar. A ti te voy a meter en. Siendo investigaciones más baratas. Logística. Y genética. Por ejemplo. 3, 3, 3. Perfecto. Tú eres extracciones más rápidas. Genética lo tienes ya bastante alto. Igual te voy a meter los dos en logística. Y a ti. Incubaciones más rápidas. Las dos en genética igual. Vale. A ti. Formar. Te voy a dar genética. Dos puntos. Quiero que seas un crack. Porque eres especialista en genética. Y expediciones más baratas. Como tienes full. Esto te voy a dar los 3 puntos de genética. Perfecto. Vale. Pues los tenemos. Vamos a dar descanso aquí a... Agustín. Y de momento yo no voy a contratar a nadie. Yo creo. Vamos a comprobar si nos deja ya el Rex. Vale. Ya podemos. Límite de científicos 4. Con esta. No. Es que esta tiene poquito. 8, 5, 3. No me da. Ah. Límite 4. Fenomenal. Fenomenal. Son dos millonacos. Cuidadito. Vale. Perfecto. Venga. Le damos ya. Gente. Le damos. Que diantres. Que diantres. Vale. Tengo ya ganas de pasar al siguiente mapa. Yo no sé si lo conseguiremos en este. Porque este no me lo he pasado. Pero bueno. Después de pasarnos este. Ya lo tendremos desbloqueado en el modo sandbox. Y... Y bueno. Oye. Ya podemos hacer alguna recreación. Bien guapa. Bien chingona. Con posognatus. Tiene una enfermedad. Pues... Pues la verdad es que esto me da un poco... O sea que esto me la puede liar. Como sea... Como sea... Como se llama. Resfriado común. Empiezan a contagiarse todos. Y la lían. Como los triceratops. No me quiero acercar a esta zona. Por si sigue bugueado como ayer. Y se me fastidia todo. ¿Vale? A esta zona no quiero acercarme. Ya sabéis que ayer... Perdí varios vídeos. Bueno. En el vídeo que visteis ayer. Mejor dicho. Perdí varios vídeos. Enfermedad contraída. Resfriado común. Mirad. Mirad. ¿Veis lo que está pasando? ¿No? ¿Veis lo que está pasando? Eh... El problema va a ser que me contagie a los triceratops. Que se mueran estos me da igual. De verdad os lo digo, eh. Son unos dinosaurios que se sacan en cuestión de segundos. Pero... El problema es que si yo ahora les voy a sedar al estar tan juntos van a estar todos contagiados. Y voy a tener que pasar a todos. Así que lo único que puedo hacer es añadir la tarea de... Eh... De curarlos. No puedo hacer otra cosa. Bloquear. O sea, mandarlo aquí cada poco. Mira. Cada vez que se acerquen a unos... Mira. Otro contagiado. Es instantáneo casi. Eh... ¿Veis? Otro. Se van a contagiar absolutamente todos. Como no creo que se acerquen mucho a los triceratops. Eh... Es posible que... Libren los triceratops. ¿Vale? Estos... Pues lo siento mucho. De verdad. Yo no me voy a molestar en 8 bichos que tengo. O 10 bichos. En estar curándoles todo el rato. Y... Y demás. Eh... Si fuesen más grandes. Si fuesen dinosaurios de otro estilo. Más controlables. Pero es que fijaos. O sea... Esto va a ser un caos. Estos... De aquí van a morir la mayoría. Yo ahora voy a enviar aquí la unidad. Y todavía no se puede curar ninguno. Porque no han bajado la vida suficiente. Venir con el coche e intentar disparar a uno de estos. Va a ser... Va a ser casi imposible. Va a ser casi imposible la verdad. Yo no sé que haríais vosotros. Pero yo lo que opto. Por animales... Por dinosaurios de ese estilo es... Sentirlo mucho y... Y si hace falta pues... Poner más. ¿Qué voy a hacer? Bien. Tiranosaurio Rex. Gente. Vamos a empezar. Eh... Con expediciones más rápidas. Y cuidadito. Porque igual no nos da, eh. Sí, sí nos da. Este de extracciones más rápidas quería... No quería utilizarle. Pero no nos queda otra. Tres, cuatro, tres millones. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me estás diciendo el que el Rex cuesta tres millones cuatrocientos mil? Pero me lo estás diciendo en serio. Que es que me quedo a menos de un millón. O un millón o así. Me voy a esperar a generar más. Voy a investigar otras cosas. Voy a ir preparando la instalación, por ejemplo. No, 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 no. Lo siento mucho. Investigaciones más baratas. Te pongo a ti trescientos cincuenta mil. Y te pongo a ti. Y luego os doy descanso. No, 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 no. Necesito generar más pasta. Vamos a sacar este al final. Seleccionar huevo. ¿Qué le pasa a este? Ganan apetito. Descartar huevos. Paso totalmente. Vale. Vamos a enviar otra vez. No vuelvas. No vuelvas a la instalación porque vas a tener que curar aquí. No, 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 no. No os acerquéis, Triceratops. Por favor, os lo pido. Espero que les asusten. No les baja la vida lo suficiente como para... ¿Cómo serán capaces de curar a estos bichos tan pequeños? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Velociraptor, ¿no? Uf. Dios. Hay que recoger un activo. Repentó un coche. Este error no lo vamos a cometer con el Rex, ¿eh? Tengo una idea, chicos. Y es algo que tendría que haber hecho desde hace mucho tiempo. Vale, tenemos eso investigado. Hay que seguir investigando cosas. Vale, a tip, de momento, descanso. Hay que seguir investigando cosas, chicos. Electricidad. Tiendas. Vamos a ver tiendas. 200.000. Tienda mediana. Módulos de tiendas básicas. Módulos de tiendas generales. Y módulos de tiendas de aventura, naturaleza y lujo. Esto puede estar bien. Así que es un punto que deberíamos de darle ya caña. Por ejemplo, así. Y en un minutito, por 140.000. No está nada mal. Y, aún así, cuando termine de descansar las investigaciones, voy a intentar sacar dinero con otros. Con el Pachyrinosaurio. Con el Mayasaura. Euplocéfalus. Todos estos, ¿vale? Y el Euplocéfalus este, o como se diga, podría estar bien para meter con el Triceratops. Porque al ser un Ankylosauri... Ah, no, claro. Sí, sí, no. Es un Ankylosaurido. Los Ankylosauridos, bien, creo. No. No quiero acercarme que se lía. Nivel de infamia. Cuidado. Historial de peleas 2. Uf. Ankylosaurido le gusta. Bien. Vale, estos se mueren. Bueno, parece que ser... Mientras no se contagie el... Este va a tener neumonía. Pero vamos a tratar de curarlos. Mala salud. Ya, bueno. Mala salud, amigo. Pero bastante que estéis pasando el resfriado. Como me gusta ver estas escenas en las que se mueven en la misma dirección. Siempre hay alguno moviéndose a otra o lo que sea, pero... Por lo menos le da una sensación mucho mejor que el primer juego. Hubo un comentario de alguien que comentaba... Valga la redundancia. Que el juego era idéntico al primero. Pero... Hombre, está construido en base al mismo... Al mismo juego. Es normal. No, no vuelvas a base. Que tengo enfermos. Por Dios, pero... Neumonía y neumonía. Pues... Pues bueno. Pues si perdemos dos, perdimos dos, chicos. Eso ya en principio no lo contagia. Porque los otros ya han pasado el resfriado como un bien. Lo que pasa que a veces pues puede empeorar. ¿Y esto? ¿Cuándo se termina? Cierro de emergencia. ¿Seguimos de cierro de emergencia? No sé... No hay forma de... No hay forma de abrirlo. ¿Qué es esto? No habéis visto un coche en vuestra vida, ¿verdad? Oye, de verdad. De verdad, tío. Que los dinosaurios estén tan bien hechos. Pero que luego la gente... Y los guardas y todo sea tan tontos... A mí esto me parte en dos, de verdad. Vale. Cierre de emergencia. ¿Cuál es la solución? No puedo eliminar el coche este. Este coche está aquí. ¿Y qué? Es que, claro. Así no estoy generando pasta, tío. Vale. Descansó la otra. Aún así, vamos a ver qué podemos tener por aquí. Más módulos. Más módulos de atracciones. En verdad, eso me da igual. Esto podría estar bien. Y valoramos un poquito. Investigaciones más baratas. Y vamos a poner aquí a este. 140.000. Perfecto. Y ahora vamos a enviar a la señora esta a por el... Eu... 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 Plocéfalus. Vale. Extracciones más rápidas. No, expediciones más rápidas. Maldita sea. Me gustaría... Y tendría que valorar... Eh... Despedir uno. No sé quién. Extracciones más rápidas en verdad no. Porque me interesa tener las extracciones más rápidas. Incubaciones más rápidas está bien. Este no. Este tiene mucho. Este a lo mejor... Es verdad que tiene incubaciones más baratas. Pero a lo mejor habría que... Eso... Eso... O hacer esto. O hacer esto. Y tenemos huecos para otros. Claro, claro. Soy tonto. Soy un poquito tonto, gente. Perdonadme, eh. Vale. Dios, cómo me está gustando, chicos. Pese a que este mapa... Le estoy cogiendo un poco de manía. Pero me está gustando mucho, eh. De verdad que sí. Que me está molando. Vale. Se me ha bloqueado ahora mismo el contador. Y no sé el tiempo que llevo. Dinosaurio sin vida. Se ha muerto uno, ¿no? Avanzado de edad, ¿no? Vale, menos mal, tío. O sea, menos mal que ha muerto, no. Menos mal que ha sido por eso. Que no ha sido por otra cosa, ¿vale? Se me ha bloqueado el contador. Pero bueno, parece que va andando. O sea, parece que va bien. En principio, debo de llevar unos 21 minutos. Una cosa así. Es que me lo tengo que poner. Porque si no, me pongo a jugar. Y me hago vídeos de 3 horas. ¿Sabes? Que si en algún momento queréis algún vídeo de 3 horas, pues me lo decís, eh. Ah, por cierto. Ya tenemos la nueva, chicos. Esta es tochísima, eh. Mirad, mirad. Esta es muy tocha. Cuidadísimo, eh. A ver, me parece un poco fea, tío. Pero no está nada mal. O sea, ya sabéis para quién va a ir, ¿no? De hecho... Me gustaría hacer una cosa. Vale. A ver qué os parece mi idea, eh. Vamos a estar luchando con estas cosas, de verdad. Ah, que es aquí. Igual es pequeñito esto, eh. No lo sé. Veremos a ver. Veremos a ver. Vale. Yo creo que está bien esto que tengo en mente. No es una instalación guapísima. No busco... Hombre. Si coincide que se puede hacer bien, pues claro. Se va a quitar esto. Vamos a quitar el agua. O gran parte al menos del agua. Yo no sé de tamaño. Si esto es mucho, si es poco o qué es. Pero... Ya veremos. Vale. Lo que tarda en construirse, eh. Es que igual es pequeñito, chicos. ¿Qué les pasa? Tranquilidad. Se vuelven locos, hijo. Cuatro millones. ¿Qué está pasando? Uh, tenemos 450.000 aquí. Signamos extracciones más rápidas. Fenomenal. Y nos venimos aquí. Contratamos científicos nuevos. Por favor. Quiero... Expediciones más baratas. Aquí. Aleluya. Te contrato del tirón. Y otro más. Reduce un 30% el coste de las investigaciones. Reduce un 30% el coste de las investigaciones. Ojo, 600.000, eh. 700.000. De momento no necesito más. Pero ahora metemos combo de expedición más rápida a expedición más barata. ¿Me explico? De esta forma vamos a... Reducir un pelín, aunque sea. Hay que mirar a ver qué está pasando, eh. Ah, ahora compras y está bien. ¿En serio? Claro, no estoy generando bien por eso mismo. Porque tengo aquí parado esto. Entonces, ¿este error cómo lo corregimos? Ah... Vale, vale, vale. Oh, ya va muriendo. Pobres hombres. Habrá que ir sacando. Vamos a recoger el activo. Luego encima los coches, si os fijáis, tío. No. No sé. No hacen... Están cada dos por tres sin mirar a esta gente. Vamos a acelerar un poquito. Transporte en proceso. Ah. 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 Ajá. Ajá. Me mola. Esto que acaba de pasar, la verdad es que me gusta mucho. No. Muchas gracias por el apoyo que me estáis dando con la tormenta. No voy a sedar a ninguno. Si se escapan, se escapan. Vale. Repara esto. Repara esto. Se quiere ir todo el rato el tío, ¿eh? Pues ahora repara esto, espabilado. Y aquí... Tiene que reparar todo. Pues sabes que vas a venir para aquí, ¿no? Lo sabes. Eres consciente de ello. Venga, espabila, hijo. Tira para aquí. Vamos a ver al otro cómo está. Que se venga aquí. Que se venga aquí. No tengo tareas. ¿Cuántas verjas tengo rotas? En principio, ninguna. Vale. Uno muerto. Abrimos a la gente porque estamos con pérdidas. Por favor. Necesito este. Pero para yo, medio millón de esto. Me da igual. Y les metemos mejora de la tormenta a los edificios. 350.000. Sí. Necesito las tareas. Venga. Vente, por favor, rápido. Y te doy también la reparación de la electricidad. Esta. Gracias. No te vayas tan lejos. Luego ya haz lo que te dé la gana. Pero a mí, déjame tranquilo. ¿Quién ha muerto? Otro de estos. Madre de Dios. No hay electricidad. Pues normal. Están reparando. Calma. Poneis nerviosos. Esto no funciona. Me pillo en plena tormenta. Por lo que ahora en principio empezaría a funcionar todo de nuevo. Y a generar fast. Otro que ha muerto. Se nos está complicando todo, gente. Fósiles. Vamos a enviar... Otro más al Euploth. Ya sabéis cuál es, ¿no? No puedo, además. Bueno, están ocupados, claro. Mira, podemos aquí... Expediciones más rápidas. Y el de expediciones más baratas lo he utilizado seguramente. Vale, pues con uno vale 400. Dios mío. Es que lo pierdo. Casi es que me espero a que termine la tarea. De investigación, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Bueno, en principio hoy sacamos al Rex. Y pasamos la misión. El problema es que hay que hacer cositas antes. Parece ser que requieren de esto. Yo no sé el hotel. Si nos va a costar mucho. No. Medio millón, ¿eh? Investigaciones más baratas. Habría que esperar a que terminen con investigaciones más baratas. Y sacar el hotel grande y ponerlo por aquí. Toda esta zona tenemos libre, ¿eh? Mejora para las tormentas. No voy a poner esto. Prefiero capacidad de extracción. Aquí sí que voy a ponerlo, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta? Claro. 250.000. Y con pérdidas. Bueno, aguanto. ¿Pérdidas cuántas? 4.000. Bueno, ha sido todo por los... Por esta tormenta. Ahora empezar a recuperar en principio. Vale. Tenemos la investigación esa. Vamos a enviar ya... Aquí era, ¿verdad? Sí, aquí. A expediciones más rápidas. Y expediciones más baratas. La mitad. Bueno, la mitad no. 30%. Bueno, está muy bien. Me vale. El Rex ahora igual ya nos cuesta un poquito menos. Vale, teníamos aquí que dar descanso a... Extracciones más rápidas. Para que cuando salgan... Vale, pues perfecto. Vamos a investigar lo de los hoteles. Era aquí, ¿verdad? Sí, vale. He ocupado el personal. Santo cielo. Bueno, no pasa nada. Venga. Claro. Al morirse los dinos... 24.000. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Por el atractivo. Solo se están viendo tres dinosaurios. Porque no ha empezado a funcionar... El recorrido. El recorrido... ¿Cuántos coches? Claro. 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 Y no tenemos electricidad por esto, ¿verdad? Se junta todo, chicos. No te puedo dar mucho más. Ahora, en principio... Aquí con esto... Vamos a seleccionar esto... Esto, esto... Y el resto en fósiles. Y vamos a, por lo menos... Sacar dinerito. Extracciones más rápidas. No ha terminado el tío de descansar. Me cago en la madre que lo parió. ¡Pabila! Que pierdo mucha pasta. ¡Dios mío! ¡Qué complicado todo, chicos! También es que lo estoy gestionando fatal, ¿eh? Hacía mucho que no jugaba al Jurassic... Al primero y tal... Y no me acordaba de ciertas cosas. Y este... Con las novedades... Pues también se complica. Pero bueno... No está mal. No está mal. No voy a meter ahora... Tiendas medianas de momento. Recuperación de científicos. Venga, pues ahora... Asignamos al crack este. Extracciones más rápidas. Y con él... 50.000. Perfecto. Sacamos bastante. Y a ver si así empezamos a recuperarnos un poquito. Menos 40.000. Vale, fenomenal. Todo pérdidas, ¿no? Bueno... Pero muy poquitas las ganancias. Creo que es... Por eso mismo. Porque ahora mismo... Solo están viendo... Fijaos dónde están los coches. Solo están viendo esta parte. Yo creo que cuando hagan el recorrido... Y empiece a funcionar todo... Deberíamos de empezar a generar. Vale. Parece que empieza a generar. O que las pérdidas son menores. Vale. Aleluya. Aleluya, chicos. Parece que empezamos. Vale. Vamos a echar un vistazo al tema de las tiendas. Compra. Poca demanda. Poca demanda. Bebida. Bebida. Habría que poner una de bebida aquí. Bueno, espérate. Ahora ya está bien. Vale. Pues una mediana de compras igual estaría bien por probar. No me entra aquí. Pero sí aquí. Eh... Perdón. He puesto comida. Cambiar a compras. Configuración. Ahora, claro. Ahora tenemos un montón de cosas. Por ejemplo. Seis mil. Tenemos más opciones para poner. Y esto... Nos ayudará. Claro, ¿veis? Se está empezando a bajar. Está bajando muchísimo. Está bajando una barbaridad. Diez personas ahí. Vale. No, no, no. Oscila muchísimo, eh. Creo que es importante... Poner primero... Siete personas, tío. Siete personas. Dinosauros sin vida. ¿Cuál? Para Saurolofus. Vale. Vale. Esto lo que vamos a hacer es... Hoteles. Vamos a investigar el hotel como podamos. Investigaciones más baratas. Y... ¿Con cuál? Otro que tenga cuatro, por ejemplo. Extracciones más rápidas. Este lo quería dejar para... Para precisamente... Ya, pero es que no me queda otro. Voy a hacer esto. Vamos a poner un hotel porque gente... ¿Cómo vamos de gente? Visitantes. Visitantes. Hay muy pocos. Igual es que no lo he organizado bien, eh. Ay, es posible. Esto lo aprenderemos mucho en el modo desafío. La verdad. En el modo desafío es donde más vamos a aprender de esto. Porque llegar a un punto en el que hay que optimizarlo tanto y tan bien... Que acabas pillándole el rollo. Pasa que aquí creo que no lo he administrado bien. Estamos teniendo pérdidas. Pero bueno, por lo menos generamos. Se me van muriendo los dinosaurios. Voy a tener que empezar a sacar. Sobre todo porque estos... Faltan frutos secos a ras del suelo. Pero bueno, muchachos. Díganmelo. A ras del suelo, toma. Me da igual que sea feo. Me valío, verga. La puntuación del parque han aumentado, claro. Después de la que he liado. Después de la que he liado, gente. Bueno, no está mal. No está nada mal. Vale, voy a darle caña. Uno grande. Por ejemplo, aquí es buena opción. Porque permite visualizar también a los dinos. Voy a hacer así. Si pudiese o así. Voy a hacer así. Llevarlo lo máximo posible ahí. E intentar sacar un camino por aquí. Madre de Dios, qué horrible, tío. Esto es horrible, ¿eh? Esto es horrible. Pero bueno. ¿Mejorará con esto? ¿Vosotros qué creéis? ¿Mejorará? Esperemos que sí. ¿Este está solitario o algo? Pues no lo tengo comprobado. Pero en verdad tenemos dos. Solitario. Le ha bajado 80% de comodidad. Habría que sacar dinosaurios, ¿eh? Habría que sacar... Unos dilofosaurios. Un par de dilofosaurios. O cuatro incluso. Porque esos dos seguramente acaben muriendo en algún momento. Les cambiamos un poquito de... De color. Así, a ver qué tal. Socialización. Vamos a darle un golpecito aquí. Lo enjevo. Vamos a darle otro poco. Y ya está. Ya no podemos más. Y vamos a sacar... Asignamos científicos. Síntesis no tengo. Así que vamos a darle el más alto de estos. Ocho. Especialista en genética. Y con uno lo tenemos. Catorce segunditos de sintetización. Que con la aceleración de todo, pues más rápido. Y ahora ya sí que ponemos el combo. Mira. Mira. Mira qué cosita. Mirad qué cosita, gente. Incubaciones más baratas. Incubaciones más rápidas. Combo. Bueno. Pues mira. Un 30% más barato. Menos mal. Soltar con transporte aéreo. Vamos a obtener un activo. Algo que me ha gustado mucho. No sé si os habéis dado cuenta. Es que ahora... Eh... Se tarda más en sintetizar los dinosaurios grandes. Antes era por puntuación más bien. Si os fijáis. Un velociraptor te tardaba bastante en incubar. Un dilofosaurio, bueno. Un poquito menos y tal. Y un rex muchísimo. Un... Un indoraptor muchísimo. Ahora es más por tamaño, yo creo. Por... Y un poco lógica, ¿no? No se va a tardar tanto en preparar un rex o un incubar y demás a un rex que a un composognatus. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Y es algo que tiene bastante sentido. Y que mola. ¿Basta? Bueno. Vale, no está mal. ¿Se ha notado esto? ¿En la gente? Sí, se ha notado un poquito. Vale. Vale, 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 vale. Se ha notado un poquito. De momento vamos a ver las tiendas. Vale, mira, las tiendas ya están empezando a funcionar un poco más. Estas de aquí... No sé si quitarlas. Las tengo por puntuación más que por otra cosa. Vale. ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos sacar? Podemos terminar de una maldita vez... ...de investigar el euplocéfalus. Duplocéfalus porque con esto no me va a dar, ¿no? A ver. Sí, me da con esto. Fenomenal. Pues, extracciones más rápidas. Y continuamos. Y, bueno... Lo siguiente sería... Sacar el Rex. Pero... El problema es que estamos gastando mucho. O sea, en este capítulo tiene que ir el Rex. A ver cómo lo hacemos. A ver cómo lo hacemos. O sea, no hay más. Defensa contra tormentas. 250.000. Pues lo siento mucho. Vamos a tardar mucho en sacar al Rex. Debería de sacar más otros dinosaurios. Podríamos hacer una instalación para el estiracosaurio, por ejemplo. Y tener más puntuación de parque. No, esto no me lo pongas, por favor. Ponme el de 3 mismamente. Aquí no se puede, vale. Pues podemos hacer así. Espero que esto sea suficiente de tamaño. No hay electricidad. Calma, hombre. Yo creo que de tamaño esto estará bien, ¿verdad? Bueno, si no, pues siempre podemos ampliar. La idea sería, quizás... Quizás... El problema de esto... Es que quitando uno de estos... Lo que va a hacer es... Romperme el recorrido. Pero la idea sería... La siguiente. Traer por aquí. Que haga un recorrido así. Aquí meter más dinosaurios. Pero bueno, vamos a ir sacando de momento... El estiracosaurio aquí. Es que ahora mismo no estoy para perder dinero. La verdad. Un poquito que tal. Pero bueno. Yo creo que con esto tenemos de sobra. Ahora eso sí. Habría que añadir aquí esto. Una puertita para que puedan acceder desde los velociraptores mismamente. Y no tienen electricidad. Qué bonito. Qué pasada, ¿eh, gente? Empezamos bien. ¿Y por qué no? ¿Qué es lo que nos está quitando otra vez la electricidad? Aumento un 50% la electricidad. Por 500.000. Investigaciones más baratas. Y especialista en genética. Bueno, no, perdón. El que necesito son estos. Pues adelante. Funcione. Porque si no... Vamos a dar descanso aquí. Especialista en genética. Este cuando termine le damos. Y aquí, atención. Hay que formar, ¿eh? Cuidado, que se me había olvidado. Hay que formar. Ahora estamos generando bastante. O sea que... Creo, creo. Bueno, bastante. No está mal. Pero es que ahora mismo no podemos, creo que... Bueno, con el descuento ese de las extracciones, de las investigaciones, pues puede ser que sí. Vale. ¿Cómo están los parasaurolophus? Nuestros, los que nos quedan. Quita. ¿Alguien se buguea eso? Contento, 100%. Con 4 son 4. Pero aquí hay poquito dinosaurios, ¿eh? ¿Cómo va el eoplocefalus? Vale. ¿Podemos terminarlo? ¿Al 100%? Con estos dos mismos. Con uno, vale. Y esa podemos enviarla. Alguna extracción, por ejemplo. Podemos sacar dinero del... Podemos ir a por el Estrutiomimus, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? 120.000. Me vale. Si nos dan buenos... Mmm... Nos dan buenos fósiles de estos de dinero, pues mira. O eso que nos llevamos, ¿no? Pues está bien. Claro, el problema es... Ahora tengo... Ah, no, no, no. Son las medianas. Las pequeñas ya no tienen más acceso, es verdad. Vale. Pantalla de fósiles. ¿Veis? 40.000. 110.000. Perfecto. Estos además les terminamos de... Bueno, lo seleccionamos para la siguiente. Descanso completado. Perfecto. Y mejoras de tecnología de electricidad básica. En principio, haciendo esto... No puede ser verdad. ¿Cuántas tormentas llevamos? Tres, chicos. Tres malditas tormentas. Cerca, rota, ¿dónde? Para la madre que me parió. No, 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 no. Tú, 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 tú. Ah, vale, vale. Estaba aquí, estaba aquí. Repara esta. ¿Qué pasa? Puntuación del... ¿Pero y qué quieres que haga? Si es que no me dejáis vivir. Si es que no me dejáis vivir. ¿Qué? Lo estáis pasando bien, ¿eh? Una madre que los parió, tío. Por favor. Sí, una normalidad. Está muy bien. Y el otro en base. Y el tío en base. Gente, y el tío en base. Luego encima hay uno enfermo, ¿no? Necesito más tareas, tío. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Reabastecer. Toma. Rellenación. Un millón cuatrocientos mil. En el momento que empiezo a recuperarme una tormentita. Porque, claro, hay que ponerlo difícil. Sí, sí, sí. No ha pasado. Me estoy pasando muy bien. Madre mía. Venga, no pasa nada. Recuperamos, recuperamos, chavales. Vamos a soltar ya a la gente. Que empiece a haber de nuevo movimiento. Porque si no... Voy a quedarme en negativo, ¿eh? Ya puedo terminar de... En base. El tío en base. Solo me deja una tarea. Porque, claro, está asignado al puesto. Que sí, que puedo cancelar la asignación, pero... Y luego asignarle, en verdad. Sí, puede estar bien. Hacer eso rápidamente. Cinientos cuatro mil. Muy bien. ¿Dónde te vas? Con la cara esa que me llevas. Repara, coño. Ah, ya no tengo tareas. ¿Pero quieres tirar para aquí, por favor? Y luego le asignamos este ya, de una vez. Vale. Por favor. Vale. Una pelea... Claro, que como estamos mal. Empezamos bien. Ah. Dios. Si también había uno enfermo por aquí. ¿Qué tienes? Dolencia no diagnosticada. Lo que tienes es una cara de... De tonto, de verdad. Ala. Y ahora no me deja cogerlo. Coño. Estoy perdidísimo, chicos. Estoy ahora mismo un poco ninonino, eh. Perdonadme. Estoy un poco ninonino. Va... No sé yo si vamos a poder tener el Rex hoy, eh. Yo espero... Espero que sí. Vale. Euplocephalus. Modificar genoma. Voy a empezar a generar lo que pueda. Patrón... Pues mira, tío. Que le den por el culo. Asignar científico. ¿Se puede o no se puede? Incubaciones más. Bueno. El de 8. El solito. 87.000. Venga, me vale. Vale. Tenemos dos tíos chungos, eh. Dos tíos, no. Dos dinosaurios. Este de incubaciones, no. Tres y dos. Hay que recoger un activo. Descansa, soldado. Descansa, soldado. Tenemos aquí a este que está chungo, el pobre. Fractura grave. Se han pegado. Así que vamos a ir cedándolo ya. Vale. ¿Sabéis qué es lo que tenemos que investigar, no, gente? Necesitamos investigar tareas. Investigaciones más baratas. Pero no creo que me dé ahora mismo para ello. Ah, que esto se puede en este. Claro, he desbloqueado nuevas. Vale. Esto es lo que necesitamos. ¿Cuánto? Dos millones. Imposible. Imposible, gente. No podemos permitirnoslo. Es lo mejor ahora mismo porque nos permite... Sobre todo para... Para poner muchas tareas en las tormentas y despreocuparnos. Pero no, no, no. No es primordial ahora mismo. Ahora mismo es recuperarnos. Ahora mismo es recuperarnos. Muy bien. Muy bien. Más 30 de... Muy bien lo que necesito. Muy bien, sí. Sí, 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 sí. Fenomenal. Pues nada. Vamos a sacar dinero de aquí al menos. Reacciones más rápidas. Venga, crack. Atención en ti. Y me vas a buscar el Mayasaura, supongo. Porque necesito... Claro, esto es imposible. Dos millones. Dos millones, dos millones. Tres millones. Qué guapo. Muy bien. Medio millón. Impresionante. Vale, Majongasaurus. Me interesa. Por doscientos y pico mil. Pues bueno. Las podía haber puesto más baratas, sí. Pero... Ahora ya algo estamos generando. El problema va a ser... Ya sabéis lo que es, ¿no? El problema va a ser en el momento en el que... Más o menos esté un poco que tal... Me va a llegar otra tormenta. Y... Y eso no está bien. Tres y tres, seis. Vale, bueno. Nos da un poquito de dinero. Mira el Majongasaurus. Ahí lo tienes. Sí, señor. Vale, como necesitamos algo de dinero... Vamos a poner primero esto de dinero. Y luego, por ejemplo, con estas... Tres y una de estas. Y por cincuenta mil... Con extracciones más... Rápidas. Pues ahí vamos. Y daremos descanso... A expediciones más rápidas. Y a recuperarnos, chicos. No podemos hacer otra cosa. Siento haber dicho lo del Rex. Pero es que se va a quedar un capítulo muy largo. Y veis que es totalmente inviable. O sea... Si os fijáis... Este capítulo ha sido solo... Única y exclusivamente... Aguantar. Aguantar. Sacar varios dilofosaurios. Yo no sé si es porque es la primera vez que lo juego. Si es que estoy cometiendo muchos errores. Ya me disculparéis. Pero bueno. Lo bueno que... Vosotros aprendéis de esos errores y ya no lo haréis. Así que... O bueno. También igual no os puede pasar, ¿eh? Claro. Ahora encima se pelean los velociraptores. Vale. Pues muy bien. Ahora otra vez. Esto... Esto, chicos. Es una de las partes que menos me gusta del juego. Que es algo que... Yo creo que lo han metido... Y que se puede corregir de alguna forma. Por supuesto. En plan... La infamia o la agresividad del dinosaurio. Pero... Eh... Os prometo que en el primer desafío que me pasé. Si no curé a un... Nasutoceratos... 40 veces. No lo curé ninguna. Era... Cogerlo. Enviarlo aquí. Lo curaba. Lo enviaba. Cuestión de 3 minutos. Se volvió a pegar. Cogía. Lo enviaba. Lo volvió a dejar. 3 minutos. Se pegaba. Así constantemente. Y dije... Está muy bien. Que ocurra. Porque... Eh... Tiene sentido que aunque sean de la misma especie. Haya conflictos y problemas. Pero tanto... Claro. Me ponía a investigar. Y el dinosaurio como que cada vez que peleaba... Iba un... ¿Ves? Este es inofensivo. Este es inofensivo. Pero el siguiente... Es inofensivo también. Y el siguiente ya es peligroso. Que es el que empieza a atacar. Historial de peleas. Como una victoria. Cero derrotas. Y aquí este tiene una derrota. Entonces... ¿Qué es lo que podemos hacer? Vender este. Pero es que a lo mejor ahora... A este le da la gana... Coger y... Y pelearse con el otro. Con estos dos. Con este. Entonces... El problema es ese. No sé cómo... Cómo solucionarlo. Sociable. En forma... En forma tolerante. Y sociable. O sea... No tienen nada malo. Si os fijáis. Son sociables de hecho. Entonces... ¿Por qué se están pegando todo el rato? O sea... Es algo que no llego a entender. ¿Por el alfa? Perfecto. Pero una vez tienes el alfa... Me explico. Es que... Va a ser gasto constante. Va a ser gasto constante. De hecho, primero tenemos que enviar aquí. A ver qué le pasa. Y rezar. O tener suerte de que sea una dolencia. Que se le puede curar con el transporte móvil. Pero ya os garantizo yo. Que tendrá una fractura grave. Que habrá que llevarlo. Ah, bueno. Jolines. Menos mal, tío. Aleluya. Dinosaurio sin vida. ¿Cuál? Vale. Cuidado. Tenemos problema aquí, eh. Problemón, eh. Que no coman. No comas. No comas. No comas. No comas. Lo siento mucho. Lo tengo investigado. Ya me da igual. O sea, lo siento mucho. Una vez investigado el problema... Le pongo esto aquí. Me dejaba antes. Ahí. Y listo. No. Menos mal que no lo ha afectado. Ya está, chicos. O sea... Eso está muy bien la primera vez. Pero luego podéis borrarlo directamente. Y te evitas problemas. Vale. En camino para obtener el activo. Vale. Parece que vamos recuperando, gente. Parece que vamos recuperando. Y eso es importante entenderlo. Vamos a seguir con el Mahungasaurus. Con expediciones más baratas. Así. Y optimizar un poquito todo lo que vamos generando. Tenemos ya al... Artista este. Al Metrian. Uy, casi lo envío donde los... ¿Dónde estos? Vale. Y vamos a empezar con el Estiracosaurio. A ver qué tal. Que lo tenemos ya a full. Y que es un dino que todavía yo no he sacado. En este... En este juego. Y vamos a ver así uno que pueda estar... Uy, este tiene una pinta brutal, eh. El manglar, eh. Cuidadito, eh. Con este. Vale. Podemos ponerle que sean un poquito más longevos. Podemos más resistentes y tolerantes. Asignamos científicos. Vamos a poner... No tenemos rápido la sintetización. Vale. Fósiles nuevos. Esto no es muy bueno. Perdemos cincuenta mil, pero lo tenemos al cien por cien. Podríamos sacar el Mahungasaurus, eh. Podríamos sacarlo. Vamos a poner a este. Se va a poner descontento, pero le damos descanso. O sea, hasta aquí podemos forzarlo. Luego lo que haría es ponernos una penalización de más cincuenta de duración. O sea, en vez de un minuto de duración te duraría dos. Porque está descontento. ¿Sabéis? Hay que tenerlo muy en cuenta. Vale. Lo que sí que podríamos preparar, sobre todo cuando tengamos un colchón antes de terminar el episodio, es el acceso a esta instalación, que será por aquí. El problema es si yo borro esto, ¿tendrá algún problema? Bajungasaurus completo, eh. Bueno, hemos desbloqueado bastantes dinosaurios, eh, chicos. Mira. Longevo, dócil, tolerante y longevo. Fenomenal. Fenomenal. Pues vamos a darle caña con uno de seis de estos. ¿Con incubaciones más rápidas? Claro, incubaciones más baratas, cierto, cierto. Que era incubación. No sé por qué pensé que era síntesis. Bien. Vale, antes de soltarlo voy a hacer la prueba. No estoy en el mejor momento. No estoy en el mejor momento ahora para hacer la prueba. ¿Por qué? Porque tú imagínate que al... Es que no sé si al... ¿Puedo cerrarlo? No, no, no quiero cerrarlo, tío. Quiero añadir. Para ello, tengo que venirme aquí y editar ruta del recorrido. Al editar... Ah, vale, vale. Igual al editar ruta, si yo le doy al modo suprimir, ruta incompleta no se cierra. Entonces, el objetivo ahora es... Tratar de poner aquí... Hola. Hola. ¡Ay! Parecía que aquí sí, ¿no? ¡Ostras! A ver cómo solucionamos esto, gente. ¿Por qué? Hay demasiado cerca de un dinosaurio. Gracias. Gracias. Gracias, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. ¿Veis? Ya están los raptores pegándose. Este juego es así. Esta parte es divertidísima. Esta parte es divertidísima. Ya me contaréis vosotros qué os parece cuando vuestros dinosaurios estén constantemente pegándose. Y acabáis... Y tengáis que vender uno. Cuando vendáis uno van a estar solitarios. Vais a tener que sacar más. Sacáis más dóciles. Al ser dóciles, por lo que sea, se van a empezar a pegar. Si me dices que tienen... El gen de... Que están rabiosos, que tienen enfermedad de rabia, que están locos, que te han salido con unos genes malos... De acuerdo, entiendo que ocurra esto, pero ¿por qué se pelean? ¿Por qué se pelean siendo... Estando bien los genes? Es algo que no entiendo. Que está bien por darle otro toque al juego. De acuerdo. Pero, tío... Tienes de repente... O sea, atención a esto. Tienes de repente... Veinte... O sea, cuatro ceratosaurios. Los cuatro se llevan bien. Están durante media hora, una hora de juego de madre. Van perfectos. Pero de golpe... Porque sí, de repente, empiezan a pegarse constantemente. Si fuese así, que se lleven mal desde el principio, ¿no? ¿Le han querido dar realismo y de que con el tiempo se vayan llevando mal? Pues yo no sé si eso funcionará así. Yo casi que prefiero que sea desde el principio. Pero bueno, vamos a ver qué tal el estiracosaurio, chicos. Vamos a ver qué tal. ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! Bueno, buenas noticias, por lo menos hoy. Oye, qué guapo. ¡Ojo! ¡Qué guapo! Vale, si se corta ahora por lo que sea, chicos... Que estoy haciendo lo de la miniatura... Me despido ya. Vale, no se ha aguantado bien. Muy chulo, ¿eh? Vale, falta... Fibra ras del suelo. Muy bien. Vamos a darle fibra ras del suelo, por ejemplo así. Para que coman por esta parte. Para que se lo pasen bien chingón. Y bosquecito, pues podemos dárselo por aquí. Para quitarles un poco la visión de los... De los sucos. Vale. Un poquito así para darle... Quitarle visión de los sudomimus. Y yo creo que... Vale, bien. Falta fibra ras del suelo, imposible. ¿Os faltará por revisar algo? No, puede ser, puede ser, sí. Sí, sí, puede ser. El caso es que está en perfecto. Pero bueno. Vamos a darle lo que piden, anda. Para ya dejarlo al 100%. Fenomenal, chicos. Cuatro nuevos estiracosaurios. Tratamiento del velociraptor listo. Transporte. En camino para obtener el activo. Bueno, eh... Tenemos 871.000. Vamos muy mal. Eh... ¿Cuál va a ser el problema? Que va a llegar una tormenta. Es que me lo huelo, chicos. O sea, me lo huelo. Y vamos a estar estancados entre tormentas y peleas de dinosaurios. Y eso es algo que o corrigen o que me digan la solución. Porque, ¿cuál es la solución? ¿Sacar dinosaurios mientras puedas para generar más pasta de alguna forma? No lo sé. No lo sé. Bueno, un milloncito. Puedo ir pidiendo más fósiles. Pero llegarán puntos en el que se me acaben y solo me queden los... Los chungos. Por ejemplo, podemos venir por 180.000 aquí. Podemos venir a este... No me deja. 600.000. 850.000. ¡Ay! ¡El megalosaurio, gente! Cuidado nuevo, ¿eh? Estaría guapo sacarlo. Lo que pasa es que son 850.000, tío. 800.000. 500.000. 300.000. 400.000. El más barato es el parasaurolophus. Y por lo menos a lo mejor algún... Algún fósil guapo nos sale. Es una muy buena opción. Por favor, basta de tormentas. Siempre que llegas en un desafío, en el primero pasaba también y demás, a 3 estrellas, las tormentas se vuelven cada... Constantes cada... Muy, muy poco. Cada muy, muy poco. Y eso es algo que no mola. Pero entiendo que sea el reto. Entiendo que es un reto, por supuesto. Pero... Pero bueno. Es algo que quiero que sepáis, pero que es así. No podemos hacer otra cosa. La verdad es que este capítulo siento que... Bueno. Hemos podido ver cosillas. A ver, hemos sacado... Joder. 5. ¿Cuánto? Madre de Dios. No recupero lo del... No recupero. No recupero. Y encima estoy extrayendo solo uno. Si es que más... Había uno más tonto que yo, de verdad. Hostia, por favor. Mira. Me valió verga. Me da igual. Me da igual, chicos. Total. Ya os digo que como venga una tormenta ahora, nos vamos al piso. Pero Cata, mejora las instalaciones tal, para que me dé más pasta. Pues sí, pues podía poner tiendas medianas. Pero es que me está dando más una pequeña que una tienda de compras grande. Mediana. Perdón, una pequeña que una tienda grande. Mola. Joder, qué guapo. Vale, vamos a analizarlos. Este es muy peligroso. Pero ha perdido dos. Y este... Es despiadado. Y ha ganado tres. Pero este ahora, al volverse peligroso, se va a pegar con el otro. Por lo que acabamos de perder dos velociraptores, porque sí. Así es la vida. ¿Qué hago? Quito el peligroso que ha perdido. Sí, antes de nada voy a vender el despiadado, claro. No podemos hacer otra cosa, chicos. Es eso o estar gastando todo el rato en... En curación. No estoy para permitirme eso. Si nos dan 22.000, pues mira, 22.000. Nos vamos a dejar así. En socialización con dos... Bueno, con dos están un poco que tal, creo, ¿no? Nada, hemos tenido antes dos. A ver si se marcha. Yo creo que con dos va bien. Con dos aguantamos, con dos raptores. ¿No? Vale, perfecto. Vale, pues ahora que no se peguen, claro. De momento parece que vamos bien con ellos. A ver qué tal. Bueno, ¿cuánto estamos generando? Muy poquito. Bueno, muy poquito. A ver, el megalosaurio me da buenos... Me da 40, 90 y 40. Bueno. Si al menos podemos sacarlo, aunque sea con... Con un 70% de... Con un 70% de... Bueno, no vamos a poder sacarle, perdonad. No vamos a poder sacarle. Lo que voy a hacer para el siguiente capítulo es... Tratar de parar, o sea, durante un rato largo. Voy a jugar sin construir nada nuevo, sin agregar nada nuevo, ¿vale? Y... Y generar dinero. Generar dinero. Como mucho saco algún dinosaurio de los que ya tenemos para sustituir. Es decir, si me muere un dilofosaurio, pues saco otro, ¿vale? Y generar dinero es suficiente como para que en el siguiente capítulo no pueda... O sea, el siguiente capítulo, que es el de esta noche, que veréis esta noche, pues que no os aburráis ese capítulo y estéis un capítulo entero... A ver, que hemos sacado un estiracosaurio, ¿eh? Que hemos investigado las verjas nuevas. Que hemos hecho el recinto un poco regular del Rex. Pero más o menos tengo la idea y para el próximo capítulo ya me centro en que pueda sacar el Rex. Que metamos el megalosaurio aquí por en medio, por ejemplo. Y... Terminar la misión esta de Jurassic Park. Y a ver si empezamos ya en San Diego. Yo pensaba que hoy terminábamos esto, pero... Es que claro, a lo mejor después de esto queda más. ¿Me explico? A lo mejor nos piden llegar a cinco estrellas. Pero bueno, más contenido, chicos. No pasa nada. Vamos a parar por aquí, ¿vale? Disculpadme. ¿Habéis visto que es que no está dentro de mis manos las tormentas? De hecho voy a pausar por si acaso me viene una tormenta ahora y me jode. Perdón por la expresión. Pero bueno, yo estaré un ratito aquí generando dinero. Generando, generando. Voy a darle a guardar por si acaso me viene un tormento muy tocho. Y poquito más, ¿vale? Espero que os haya gustado. Disculpadme de nuevo. Son cosas que pasan. Y estoy seguro de que os pasará a vosotros en algún momento. Aunque espero que no porque ya habéis corregido mis errores. O sea, habéis aprendido de mis errores. Chicos, mil gracias a todos por el apoyo de la serie. Veo que os está gustando mucho. Y poco más. En breve se vienen batallas tochas, ¿eh? Así que además tengo una ubicación buenísima. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!